Ixmiquilpan, que quiere decir pueblo situado sobre los cultivos de hierba cuyas hojas tienen la forma de navaja, es un municipio mexicano del estado de Hidalgo, localizado en un terreno llano con un clima semiseco. Esta ciudad tiene como principal atractivo el templo y ex convento de San Miguel Arcángel. El convento, fundado por los agustinos en 1550, pertenecía a la serie de conventos fortaleza construidos por esta orden para la evangelización del norte de México. En este convento se accede por la portería, donde se distinguen los arcos apuntados del claustro bajo, que son de mayor altura en referencia a los del segundo nivel, resueltos en medio punto, más bajos y esbeltos donde hay bóvedas de crucería y restos de pintura mural. En cuanto al templo, su fachada de estilo plateresco se asemeja a trabajos agustinos, hidalguenses y michoacanos. Sus sólidos muros de mampostería coronados por almenas y el cubo de la torre campanario le dan apariencia de fortaleza. El interior está decorado con un gran friso que corre a lo largo de la nave. Las pinturas recrean batallas entre guerreros indígenas con atuendos de aire prehispánico. Otros motivos indígenas son los animales, como el tigre, el águila, así como la representación de plumas y cactus. Se observan las figuras de unos guerreros durante las batallas. Quienes han estudiado estos murales opinan que los frailes, quizá, se hayan valido de estos motivos para ejemplificar la lucha entre el bien y el mal, como forma de catequizar a la población. O es probable que el origen de esta obra se deba al conflicto chichimeca que era próximo a la zona de Ixmiquilpan. Venga a recrear la imaginación observando este particular templo y ex convento de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan, donde destacan sus extraordinarias pinturas al fresco. Turismo Cultural INAH. La aventura del conocimiento. Trata del conocimiento. Tuyt, tules. Trata del conocimiento.